Iván Márquez está en un hospital en Caracas, Mindefensa. El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que el jefe de las disidencias de las FARC, Iván Márquez, se encuentra en un hospital de Caracas y está siendo protegido por lo que llamó Régimen de Maduro. Dijo el titular de la cartera de defensa que se mantienen las operaciones de la Fuerza Pública en Colombia en contra de sus cómplices, quienes buscan reclutar a los antiguos integrantes de la extinta guerrilla de las FARC. La información que tiene inteligencia indica que en esas disputas se presentó una vendetta en donde fue afectada su integridad, está siendo protegido por el régimen de Maduro y que está en un hospital de Caracas, añadió Molano. El caso de Márquez tiene varios ingredientes. De su ataque tuvieron conocimiento las autoridades colombianas a través de varias interceptaciones que le realizaron a su círculo cercano, en los audios se escuchaba gran alboroto y personas llorando, lo que para los investigadores reflejaba que había algo anormal en la segunda Marquetalia, grupo que armó el exjefe guerrillero. Luego se especuló sobre que había sido asesinado, pero al final se confirmó que el escurridizo exguerrillero había sobrevivido. Dentro de la novela se ubica hasta un helicóptero, posiblemente de matrícula venezolana, que habría llegado al sitio del ataque para rescatar a Márquez. Incluso, en días pasados, el ministro de la defensa, Diego Molano, aseguró que la información recopilada, revelaba que tropas del ejército de Venezuela se habían desplazado al lugar del atentado para confirmar o desvirtuar la muerte del exguerrillero. Sobre el caso, el gobierno venezolano ha guardado silencio. Pero en su más reciente pronunciamiento, el ministro de defensa, Diego Molano, confirmó que sigue con vida y bajo la protección de las autoridades del vecino país. Noticia en desarrollo.